Artyx en la voz bitch Ando tranca con mi pana que lo que Tengo kush en el bolsillo 7g Esta noche rompo el party super flex Estos fakers ya no saben que hacer Estoy subiendo de a poquito de nivel Esta es mi vida yo me la busque Grandes ligas lo que yo siempre soñe Siempre flex de la Mari para baja el estres Ando tripping ando reading ando trappy Ando tranqui ando happy sueno en Cali Arty suena estar en Miami Tengo el estilo mas duro cual fue Mucha crítica a mi forma de ser Toco en Hungría me pongo la 10 Hijo de puta no puedo parar Toda esa guacha la pongo meñada Vida pasada fui un samurai Todo lo que sueño lo pude lograr Ando tranca con mi pana que lo que Tengo kush en el bolsillo 7g Esta noche rompo el party super flex Estos fakers ya no saben que hacer Estoy subiendo de a poquito de nivel Esta es mi vida yo me la busque Grandes ligas lo que yo siempre soñe Siempre flex de la Mari para baja el estres Flex Super flex Super flex Super flex Level up Serpents 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 Siempre flex Siempre flex Siempre flex 7g No fue fue Superflex Que lo que Que lo que